Doña Salud Hernández Mora, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, Doña Salud. Hace años venimos diciendo, algunos pocos, usted a la cabeza, que el problema de Colombia se llama narcotráfico. Usted ha recorrido este país de arriba abajo, usted se ha metido en zonas en las que no se mete sino una persona o con mucho coraje o con muy poca sensatez. Pues, dígame, me perdona que se lo diga con el corazón en la mano porque quedamos aquí temblando. Cada vez que sabemos de una aventura suya decimos, ¿qué le va a pasar ahora a Salud en el sitio donde se metió? Pero usted conoce el país, usted conoce las regiones y usted sabe lo que significa el narcotráfico en Colombia, visto de primera mano, sin que se lo cuenten. Díganos usted su opinión. Bueno, pues yo sinceramente lo que creo es que todo eso, están hablando de asesinatos de líderes sociales, de desplazamientos de poblaciones por enfrentamientos entre grupos armados, lo que está detrás de todo eso es solamente el narcotráfico. Es decir, la gente no es consciente que si pasas de 50.000 a 200.000 hectáreas, eso significa más sangre, eso significa más grupos armados más fortalecidos. Es decir, estos grupos armados que están campeando por Colombia no van detrás de nada más distinto a coca y minería ilegal. Es decir, a ti o te desplazan o porque se enfrentan por el control de territorios que son o bien cocaderos, o bien tienen minería ilegal, o tienes la desgracia, como le pasa a Ituango, que eres un corredor de todo tipo de ilícitos. Entonces, quien no quiera verlo, pues, ¿qué hacemos? No sé. Yo creo que esto no es gratis. Eso no es gratis, Salud. Esa es la realidad. Díganos un poco cómo es la vida en esas regiones. ¿Hay alguien que se pueda oponer, alguien, un civil, una persona, un campesino, o recién llegado, o llegado de hace mucho tiempo, que pueda oponerse a esa barbarie? ¿O esos grupos son los que mandan en esas regiones que usted ha visitado? No, los únicos que mandan son los grupos. Es decir, usted está en, por ejemplo, donde mataron en una de las veredas de Cáceres, que es de las veredas más complicadas. Mataron a cuatro personas. Ahí el que manda son o bien caparrapos o son, en ese caso, los gaitanistas. Vas al Catatumbo y estás en manos de las guerrillas. Puede ser el EPL, puede ser el ENE y pueden ser las disidencias de las FARC. Es decir, cuando tú tienes un poder de intimidación, en donde sabes que te pueden asesinar en cualquier momento, pues obviamente, y el Estado no llega hasta allá porque es que no llega. Por mucho ejército que haya en algunas zonas, eso no es suficiente. O, por ejemplo, cuando estuve en Tiquicio, ¿quién manda tú a un pueblo, a una vereda en Ventura? Pues son los gaitanistas. Te vas a otra y está el ELN y a veces están los dos. Entonces, la gente que se le ocurre, además ellos te lo dicen, el que se le ocurra hablar contra ellos es hombre muerto. Es hombre muerto. En todas esas regiones de Colombia, el que hable de más. Por eso hay tantos líderes sociales muertos. Mire, el río San Bingo, eso es mercaderes cauca. Eso está a manos del ELN. Es un río que era precioso y ahora es nada más que una enorme mina ilegal de oro, todo con bulldozer. Ay, el que manda es el ELN y el que se le ocurra hablar contra el oro, pues lo matan. Entonces, y también prolifera por la corrupción. Por la corrupción, porque usted no mete 70 bulldozers en un río, sino es con la complicidad de la alcaldía, de policía, de autoridades. Es decir, este cóctel es un cóctel maldito y yo no le veo ninguna salida. En esos sitios que usted ha visitado en el norte del país, en el sur del país, es decir, en toda Colombia, ha dicho que no se ve presencia del Estado, se está haciendo algo que usted crea eficaz para combatir la droga, porque el ministro de Defensa se llena la boca de agua hablando de 90 mil hectáreas erradicadas en este año. ¿En dónde, en dónde usted lo ha visto, se siente ese poder o el poder que se siente es el de los narcotraficantes sembrando más, produciendo más y corrompiendo más? No, lo que pasa, por ejemplo, cojamos Tumaco, usted o el Putumayo. Yo estuve con la policía de ejército en todas las operaciones de erradicación. Estuve unos días con ellos. Usted, es que no es una labor fácil. Primero, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque ¿cuántas vidas nos está llevando esa erradicación manual de policías y soldados y civiles? ¿A qué costo? ¿Cuántas vidas? ¿Cuánta gente nos está quedando mutilada? Pero usted llega, por ejemplo, a una vereda y empiezan a erradicar. Se le pone la gente enfrente. La policía no puede actuar con contundencia. Llega el ESMAT. Es decir, el costo, aparte de vidas humanas en plata, es altísimo. Entonces, la labor no es fácil. Usted, antes de erradicar cualquier cultivo, tiene que mandarlos antiexplosivos para garantizar que no hay escondidas en las minas. Pero aparte, es decir, yo a 90 mil no sé. Yo creo que es un poco optimista, pero bueno, eso lo sabremos ahora, creo que en julio, es cuando salen las mediciones. Pero yo sí veo una intención. Por ejemplo, se crean fuerzas de tarea Vulcano, que sea Quiles. Es decir, hay un esfuerzo. Pero eso no es suficiente. ¿De qué le vale a usted, por ejemplo, de tener en Tiquisio 100 miembros de los gaitanistas y luego los jueces no tienen ni capacidad para juzgarlos? Ni para juzgarlos. Los sueltan a la mitad. Yo estuve entrevistando a los jefes del bloque de los gaitanistas en esa zona del sur de Bolívar y uno de ellos acaba de salir de la cárcel. No había estado ni un año. Entonces, la gente también se desespere. Cuando usted, que después de detenerlo, al año vuelve, pues la gente se calla más porque tiene más miedo por el poder que tienen. En otra vereda estuvieron 12 horas seguidas en la vereda haciendo lo que daba la gana. Y los detienen y vuelven. Entonces, es un problema muy complejo. Esto no es, ay, vamos a mandar 25.000 para erradicar y ya. No, es que se enfrentan muchas veces con las comunidades. Y es muy difícil tú, como decía el ejército, irte contra las comunidades porque como hagas algo, pues te echan o te meten presos. Es decir, no es fácil, no es un problema fácil y no es de un día para otro. Y no hay un consenso social, no hay un consenso político sobre la manera de combatirlo. Entonces, así es muy difícil. Doña Salud Hernández Mora, un instrumento que tenía el gobierno nacional desde comienzos del gobierno del presidente Uribe en la época de Andrés Pastrana algo trató de hacerse, pero con el presidente Uribe lo intensificamos. Fue la extradición de estos bandidos, el que caía y era solicitado por los Estados Unidos. Se iba para los Estados Unidos. Allá hay cárceles de verdad y pierden la comunicación con su gente y dejan de mandar. Aquí, en la cárcel o por fuera de la cárcel, mandan y hacen lo que les da la gana. Ahora, el caso de Santrich no es suficientemente demostrativo de que Colombia ha dicho no habrá extradición y los Estados Unidos que se vayan a freír espárragos porque aquí nos quedamos con los bandidos. ¿Y cuál es el costo político que eso tiene? No, no va a haber extradición de antiguos guerrilleros de los Farc o de la LN. Eso no, eso vamos, yo no tengo ninguna duda. No va a haber extradición. Podría extraditar a un arco por allá que nadie sepa ni quién es. Pero a Estados Unidos no van a extraditar a ningún comandante, excomandante de las Farc. Nunca. Estoy convencida. La Corte Suprema no va a extraditarlo. Lo de Santrich, yo creo que lo malo es para la justicia general del país. Yo pienso que el espectáculo que se ha dado ha sido tan lamentable que eso lo único que hace es que ahonda la falta de credibilidad hacia la justicia. Pero mire, he leído una buena noticia hoy en un periódico francés que me lo ha mandado un amigo. Yo no leo así un periódico regional, la verdad. Pero habían invitado en una ciudad importante, en Conn, habían invitado a Pastor Agape a dar una conferencia. Y entonces Pastor Agape ha tenido que rechazar y lo lamentaban todos los organizadores de esa conferencia porque era un combatiente de 50 años. Como gran señor han tenido que lamentarlo porque Pastor Agape ha dicho que no puede ir por el temor a que si está en Francia pisa solo francés lo detenga por la solicitud de extradición que tiene Estados Unidos. Entonces, bueno, de alguna manera eso los limita a quedarse en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba o en Colombia. Que de todas maneras son cuatro países por cárcel. Tampoco hay ninguna tontería. Pero mire como si esa solicitud que hay antigua contra 50 miembros de las FARC por el narcotráfico, bueno, pues de alguna manera les limita. De alguna manera les limita, a eso le temen y claro, y eso es lo que hizo crisis con estas decisiones de la Corte que nadie entiende. Tengo que tratarle un tema que usted conoce aquí en Colombia mejor que nadie que es el tema de la ETA porque hubo un cruce de comunicaciones muy fuerte entre el embajador de España y el señor Timochenko porque el embajador de España con toda razón reaccionó ante un supuesto partido político que le hace propaganda a la ETA y entonces aquí no se puede ignorar lo que la ETA significa como elemento terrorista en la vida española y Timochenko contesta diciendo que ellos no tienen nada que ver con la ETA y resulta que estamos de ETA hasta la coronilla en Venezuela y la ETA hace lo que le da la gana en Venezuela y pone bombas aquí en Colombia cuando quiere usted como ve ese cruce de comunicaciones y como ve esa curiosa presencia de la ETA como elemento combatiente aquí en Colombia cuando en España aparentemente la tienen desaparecida como en esa su fase de combativa contra el Estado pues mire la ETA lo que hizo con las FARC hace tiempo yo ya de intercambio de conocimientos por decirlo así más reciente no lo conozco pero sí hice historias en el pasado y de hecho algunas de las personas por unas historias que yo hice detuvieron en España a uno de los etarras ellos lo que hacían era entrenar muchas de las bombas que ponen las FARC de eso al control remoto y desgraciadamente fueron los de la ETA bueno desgraciadamente da igual son todos los terroristas son idénticos se lo enseñaron la ETA en los campos de entrenamiento es decir ETA participó en entrenar sobre todo en explosivos no sé si en más pero yo sé desde luego en casos explosivos no pero mire para mí lo más curioso de lo que ocurrió otro día en el balcón de la sede de FARC cuando apareció ese miembro de las FARC con una camiseta con el logotipo ETA fue que Timochenko se disculpó ante España ante el embajador español porque una persona hubiera aparecido con el logotipo decía Timochenko algo así como dice la nota algo así como lo siento por llevar el logotipo de una organización terrorista o una organización que tanto dolor ha causado a los españoles no sé si dijo terrorista pero tanto dolor ha causado entonces yo lo que me sorprendía es que Timochenko se disculpara por llevar el nombre de ETA y no se disculpe ante los colombianos por seguir manteniendo el nombre FARC es decir yo cada vez que veo eso es que si usted ve el intercambio de comunicados yo no tengo una memoria fotográfica si usted lee el intercambio de comunicados entre la carta del embajador de España que exige que por favor que exige que no vuelvan a poner esas siglas que tanto dolor ha causado por el terrorismo y luego el último chico le dice uy sí y qué pena con usted eso es un cacho aislado y lamentamos por el daño que puedan causar a las víctimas y tú tienes el nombre FARC FARC que es como un bofetón como me decía para esa nota Carlos Jaime Felipe Lozada el congresista del Huila que la FARC mataron a su padre él estuvo secuestrado tres años con su hermano cuando eran adolescentes su madre estuvo siete años secuestrada decía miro que me causa dolor es perfecto los días ¿entiendes? ese doble lenguaje yo esa manera además de Europa de uy lamentable lo de ETA pero luego qué bonito lo de la FARC entonces esas cosas a mí siempre me sorprenden la verdad usted ha puesto el dedo en la llaga pues lo ha puesto tantas veces ¿no? pero eso está claro ¿cómo admite el Estado colombiano que un partido político se llame FARC? va a aparecer después otro partido político que se llame ELN y entonces ya no será el ejército de liberación nacional sino el Estado liberal nacionalista cualquier cosa y el mismo ELN esto no es posible esto no es posible esto es un contrasentido y entonces la FARC en el Congreso pero la FARC disidencias matando colombianos y matando líderes sociales y sobre todo disfrutando del negocio del narcotráfico que usted sabe que mueve muchos miles de millones de dólares al año es que se nos olvida una cosa que usted ha tenido que presenciar en los territorios que el gran poder económico que hay hoy en este país es el poder económico de las mafias de la guerrilla es decir las mafias del narcotráfico ese es el poder económico real ¿no es palpable eso en las zonas que usted visita? claro porque cuando por ejemplo las autodefensas salieron de los territorios los únicos territorios que ocuparon las guerrillas no fueron los que cultivan por ahí maíz o yuca las zonas que les interesan los grupos armados son las zonas donde hay narcotráfico nada más y minería que es para mí un problema terrorífico terrorífico porque el deterioro ambiental es dramático pero y además es un problema que va adquiriendo una pobre es socialmente unas magnitudes que se vuelven casi incontrolables es decir es que la gente va a una zona de esas mire por ejemplo decía si usted intenta erradicar en el sur del Cauca por ejemplo usted va al municipio de Argeria a los 20 minutos hay una población que se llama Mango ahí empieza ya la Coca pero usted sigue hasta Mango incluso podría hasta de pronto hasta erradicar manualmente de pronto pero de ahí sigue otro que se llama Sinai de ahí para adelante y hay otro que se llama el plateado usted no va a poder erradicar porque se le van a plantar 3.000 4.000 campesinos se le van a plantar y no va a haber manera de usted seguir como ejército entonces yo estoy de acuerdo que las fumigaciones aéreas pues pueden tener unas consecuencias más o menos pero nada que ver con lo que está diciendo la gente más mata la erradicación manual que el glifosato que la erradicación aérea es que mucho más mata pero como la vida de los policías aquí no importa la vida de los erradicadores aquí no importa el que les dejen mutilados aquí no importa lo importante es la pelea política como digo mientras no haya un consenso nacional sobre la manera de combatir un delito que de acuerdo debería estar en todo el mundo a lo mejor no sé legalizado para que consuma al menos él se fastidie y no se tenga fastidia al resto de la humanidad pero mientras llegamos a ese punto que tiene que ser una cosa mundial y no se va a producir fácil hay que combatir lo que hay aquí entonces pero tiene que haber un consenso si no es imposible miren le cuento el señor Londoño imposible imposible mientras no haya un consenso nacional es imposible claro mientras no haya un acuerdo político una definición política que fue la que tuvo el presidente Uribe para combatir el narcotráfico como el combustible que alimenta todas las guerras y el país creyó y la conmoción interior fue aprobada y vino el combate y pues quedó reducido el presidente Uribe lo dijo las FARC son una culebra viva pero que está por allá perdida en el bosque porque la situación era muy distinta de la que estamos viviendo hoy el narcotráfico nuestra tragedia el narcotráfico la fuente de todas nuestras desventuras y mientras esto no se resuelva estamos haciendo el oso mundial diciendo que combatimos una cosa que no estamos combatiendo y sobre la minería ilegal uno se pregunta Doña Salud después de ver aquellos lodazales en los que quedaron convertidos los ríos más hermosos de Colombia como es que eso no se combate si eso es muy visible usted habló de no sé cuántos tractores en un sitio pero es que las fábricas donde se construyen que se construyen para sacar el oro en los ríos es una cosa gigantesca no hay avión de inteligencia que no lo vea porque eso no lo bombardean porque no hay una lucha frontal contra la minería ilegal usted que piensa usted que ha estado en esas regiones y ha visto de cerca lo que nosotros vemos por videos todos los días no mire es que esa esa combate si que yo si estoy si fuera minero me moría de rica mire me acuerdo una vez en el chocó yo fui a un municipio que se llama río quito que no está tan lejos de quito como 45 minutos en lancho había habido el típico show llega el presidente de santos en ese momento entonces muestran como han quemado dos bulldozers uy que red dos retroexcaladoras vienen medios de Bogotá filman que gran éxito pues yo lo que me asombró es 15 minutos a 15 minutos por el río de ahí ya no hay dragas se llaman dragones eso es como una máquina como si fuera una película de Mad Max de no creer gigantesca como de debe ser como el equivalente a 10 pisos de un edificio de 10 pisos una cosa de locos bueno 10 pisos a lo mejor son un poco exageradas pongamos 6 7 pisos una cosa de locos de locos y saque oro y saque oro entonces ¿cuál es el problema ahí? primero la corrupción es decir la corrupción segundo es que este país es una tomadora de pelo es decir es un circo porque ¿cómo comprende usted que ese oro que sale de todas maneras ilegal se vuelve legal cuando Colombia los porta es decir aquí por eso decían el otro día proponían que vuelva a ser el Banco de la República el que compre todo el oro para ver si de alguna manera hay un sello como pasó en África del Sur y en otras partes con los diamantes de sangre es decir un sello que diga estos diamantes no son de sangre bueno pues un sello que diga este oro tiene un control ambiental pero ¿cómo usted entiende por ejemplo volvamos al caso de mercaderes que digamos que es como más fácil para explicar ¿cómo entiende usted que puedan bajar hasta 70 bulldozers en un río y solamente había un camino para llegar uno de ellos era por un municipio llamado Bolívar cerca de mercaderes nada más que ese camino para entrar a ver ¿cómo usted pasa todas esas máquinas? si no hay una complicidad de autoridades cuénteme ¿cómo lo hace? entonces de nada sirve que vaya una toda una operación que además es muy de vez en cuando un operativo con todo vale con todo el rigor con todo eso llegan hasta allá y queman cuatro cinco máquinas además cuando van a llegar ya se han escondido casi todas las máquinas no se crea que están ahí esperando cuando llegan de las 70 quedan 10 queman 5 porque además no es fácil hacerlo porque tienes también una contestación social tienes que tener cuidado por cómo cómo tú contrarrestas esa contestación en fin y cuando ya se va todo el operativo de muchas fotos vuelven las otras máquinas otra vez al mismo lugar entonces mientras no acabemos con la corrupción es como imposible ah y a todo esto perdone solamente hay una cosa a todo esto pregunte la fiscalía cuántos fiscales hay para combatir por ejemplo en toda la Amazonía problemas ambientales de este tipo cuente es que se muerde la risa si hay dos son muchos si hay dos son muchos entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? es como ahora todo el mundo asustado con lo que está pasando por la deforestación por lo que está llegando a las playas de Puerto Colombia ¿usted cree que alguien en este país en su sano juicio puede irse a hacer turismo a cualquier río a cualquier pueblo que esté cerca de una desembocadura cuando todos los ríos son cloacas los estamos convirtiendo en cloacas no todos muchos ríos los estamos convirtiendo en cloacas hombre es que descubrimos de pronto que el agua moja estamos descubriendo que el agua moja la corrupción es el el río en el que navegan todos estos desperdicios que conforman sobre todo los negocios del narcotráfico y de la minería qué horror la corrupción la ineficiencia del Estado la falta de una decisión política no nos quejemos de las consecuencias los muertos los líderes sociales los desplazamientos el horror de lo que se llama el post-conflicto que de post no tiene nada de de bandidaje que se ha tomado este país tiene mucho doña Salud Hernández Mora de nuevo muchas gracias por la lección que nos ha dado es apasionante hablar con usted por duro que nos resulte por duro que nos golpea el corazón lo que usted tiene para decirnos no muchísimas gracias yo tengo la suerte y la fortuna enorme de conocer esa otra Colombia que suele ser majestuosa una belleza increíble pero que nos la estamos cargando a pasos agigantados y la gente se cree que la selva es eterna y no lo es pero muchas gracias a ustedes vamos a ver vamos a ver